Hola a todos, soy Valentina Ruiz, hago parte de Voluntariado Col Central y en esta ocasión les voy a hablar sobre The importance of learning English. Y sí, este video también va a estar en inglés y español. Comencemos. Hay dos cosas muy importantes que deben saber. Primero, la primera es que vivimos en un mundo globalizado. Eso significa que todos los países están conectados entre sí, ya sea social, económica, política o culturalmente. Entonces, chicos, así que ustedes no quieran, ustedes siempre van a estar alrededor de la lengua inglesa en su vida. Siempre. Y ustedes dirán, ah, pero es que mi papá, mi abuelito, mi prima, todos ellos sobrevivieron sin saber inglés. Bueno, they are a different generation, you are a new one. Nosotros somos la generación de la tecnología y las redes sociales y la globalización. Entonces, pues ustedes ya son una cosa diferente. Y aunque ustedes no lo crean, muchas de esas personas que ustedes conocen se arrepienten de no haber aprendido inglés en su momento. Entonces, empiecen ustedes desde ahora para que luego no se arrepientan como ellos. En situaciones tan simples y cotidianas como listening to music, watching YouTube videos, reading social media posts, jugar videojuegos y hasta ver películas en el cine, allí está el inglés. Solamente que nosotros decidimos ignorarlo o reemplazarlo por el español. Y esto nos lleva a the second important thing about learning English. Este idioma es hablado por más de 67 countries around the world. Y es el idioma principal de todas las organizaciones mundiales. En resumen, a lot of people speak English. Tanto así que si tocara escoger un idioma global, por así decir, un idioma que todos hablan, sería el inglés porque es el que más conoce. Y aquí viene otro dato para ustedes que es muy importante. El español es el segundo idioma más importante en el mundo. Es uno de los idiomas más hablados. Y digo importante y no el más hablado porque el idioma más hablado en todo el mundo, en todo, todo el mundo, es el chino. Pero no es porque sea el más famoso o que muchos países hablen chino, sino porque la población de China es muy grande, entonces hay mucha gente que habla chino. Y entonces, pensemos un poquito. Si el español es el segundo idioma más importante, el inglés es el primero, y ustedes ya saben español y necesitan aprender inglés, si se saben los dos y pueden comunicarse los dos idiomas, eso significa que ustedes van a tener la habilidad de hablar con casi cualquier persona en el mundo. Y ustedes dirán, ¡Ay, es que la pronunciación me da pena, todo es muy difícil, no voy a poder! No, please never say, I'm never going to learn English. Because I know that sometimes it's hard because of the pronunciation or the vocabulary or because you rarely understand English words, but todo es cuestión de tiempo y de práctica y de que ustedes quieran hacerlo. Y para que se animen, les voy a dar unos tips o unas cosas chéveres que vienen después de haber aprendido inglés. Primero, You unlock a new side of the internet. What does that mean? Bueno, cuando nosotros buscamos información en internet, por lo general en Google, obtenemos resultados solamente en español porque es el idioma que utilizamos y en el que está configurado nuestro computador. Pero, muchos no saben que también hay información en inglés y esa es mucho más completa que la del español, así que cuando ustedes aprendan inglés van a poder tener muchas más posibilidades de buscar información y completar sus tareas o cualquier investigación que tengan de manera más completa y mucho mejor. You will stop being a slave of translator and traductions. ¿Ok? Eso significa que cuando vayan a cine, por ejemplo, no se van a perder las películas por estar leyendo los subtítulos o que van a poder saber qué dicen las publicaciones en internet, por ejemplo, Instagram, Facebook o lo que sea, no lo necesitan. Traducir en Google para saber qué dicen también. Y Google, por general, da traducciones erróneas. Entonces, ustedes cuando lo aprendan, pues simplemente ya van a saber qué dicen y no lo van a necesitar en su vida. You can learn it and enjoy it at the same time. Cuando alguien decide aprender inglés, no solamente lo hace en el colegio o en un curso que esté haciendo o en un instituto, sino que, como ya lo he nombrado muchas veces, viendo películas, jugando, videos, leyendo, de cualquier manera, cualquier cosa que te divierta a ti hacer y que lo puedas hacer escuchándolo en inglés o hablándolo en inglés, te va a servir y vas a disfrutar, aprender. Speaking a new language is a good exercise for your brain. ¿Por qué? Porque el cerebro cuando habla otro idioma tiene que hacer conexiones el uno con el otro, con las palabras, con los significados. Entonces, eso va a ayudarte en un futuro, por ejemplo, para tu memoria y evitar enfermedades como el Alzheimer o cognitivas en general. Por ahora, esos cuatro puntos son los más importantes para ustedes que son pequeños, apenas están en su proceso de crecimiento, pero a medida de que ustedes van cambiando de grado, por ejemplo, de que se gradúan, de que consiguieron un trabajo, los beneficios y oportunidades del idioma van creciendo mucho, mucho más. Por ejemplo, Y no solamente porque vas a ser capaz de comunicarte con las personas, sino porque hablamos anteriormente de esto. En todos los países las personas hablan inglés, casi en todos los países alguien conoce este idioma, entonces va a ser mucho más fácil para ti poder entender todo. Digamos, si ustedes se van a China, por así decirlo, ven un poco de letras chinas y dicen no tengo ni idea, casi siempre, siempre va a estar la traducción en inglés, no en español, no en otro idioma, en inglés, porque es un idioma global, entonces ustedes no se van a perder. Y aunque para ustedes sea difícil visualizarse en otros países de que, ay, no, yo en este momento no tengo plata, yo no sé en qué voy a trabajar, no saben nada de su futuro, créanme que en algún momento les va a llegar la hora de viajar y van a decir, Valentina tenía razón, como todos dicen. Y hablando de oportunidades en otros países y del inglés, esos son uno de los puntos que a futuro les va a cambiar la vida por completo. Primero, there are thousands of scholarships, volunteers and experiences where almost the only requirement is speaking English. y ustedes no lo saben, pero muchos países le abren las puertas a los colombianos y a otras personas de Latinoamérica porque necesitan muchas, muchas personas para darles estudio, porque ellos casi no tienen jóvenes, por ejemplo. Así que es mucho más fácil que ustedes vayan a cualquier otro país a que, por ejemplo, vayan a Argentina o ahora sí. Europa necesita muchos extranjeros, Canadá también, entonces son muchas oportunidades las que hay, solamente hay que buscarlas y querer y desear ir a esos lugares. Algo que es muy importante para mí y que está entre los puntos es que con el inglés you will have international friends. Imagínense que después de su primer viaje a el extranjero, digamos, a Canadá, por ejemplo, ustedes en el avión o en cualquier lado conocen a alguien y esa persona habla inglés, pero no es de Estados Unidos ni de Canadá, es de Alemania y se vuelven amigos. Esa persona te dice cuando quieras te invito a Alemania, yo, usted solamente pague el avión y ya y yo le doy la comida el resto y eso sucede, eso pasa en la vida real y ustedes también le pueden decir lo mismo, te invito a Colombia cuando quieras y ¿por qué? Por el hecho de que puedes viajar, de que pudiste comunicarte, de que sabías un idioma en común, de que tenían un idioma en común para poder decirse ese tipo de cosas y definitivamente en serio con los idiomas no hay límites y con las personas tampoco hay límites entonces ustedes pueden imaginarse lo que quieran con los idiomas, todo es posible. Y por último y quizá lo más importante para tu futuro como adulto es que si saben inglés van a tener muchas más oportunidades de que sean contratados, de que les pague mejor, de que en su trabajo puedan viajar, o sea, en serio, cualquier cosa, incluso de que una multinacional los contrate porque últimamente las personas bilingües son muy, muy, muy buscadas por las empresas que contratan gente. En fin, o sea, las posibilidades son infinitas, estas son solo unas cuantas que yo considero importantes y ustedes salen ganando por todos los lados y aprenden en inglés, lo practican, realmente cuando uno aprende inglés ya desaprendida no hay. Y para terminar voy a nombrarles las dos únicas cosas que ustedes no pueden hacer con el idioma bueno. La primera es para recibir grosería a las personas e insultar a los demás. La segunda es para hacer sentir mal a otro de que ustedes sí saben inglés y la otra persona no. Si alguien no sabe inglés, ustedes ayúdenlo a que mejore, a que aprenda, que practique, pero pues no lo hagan sentir mal porque eso es una actitud muy horrible en un niño o en cualquier tipo de persona. Y pues antes de terminar quiero que ustedes piensen por un momento cinco cosas que ustedes crean que puedan servir al aprender inglés. Cualquier cosa que se les ocurra y lo describan en algún lado. Y bueno, ya este es el final del video. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido. Bye, bye. See you in the next video. See you in the next video.